amigos 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 miren nada más dónde es estamos pueden ver al fondo al fondo al fondo las cataratas ya casi no se nota mucho no pero en el transcurso del vídeo van a poder ver todos los detalles de esta catarata básicamente hay dos formas de llegar aquí una que es con transporte privado tu vehículo y te ayudas con el google maps segundo en el terminal sur de ayacucho tomas las combis que vienen a cangallo y decirle al conductor que te vas a bajar en la catarata batán o en un pueblo llamado paco pata y listo empezamos viajar que es viajar te preguntas de qué significa realmente viajar pues aquí tengo una un concepto que podría coincidir contigo viajar para mí es una brutalidad porque te obliga a confiar en extraños y a perder de vista todo lo que te resulta familiar y confortable de tus amigos y tu casa estás todo el tiempo en desequilibrio nada es tuyo excepto lo más esencial como el aire las horas de descanso los sueños el mar el cielo todas aquellas cosas que tienden hacia lo eterno o hacia lo que imaginamos como tal vamos a explorar todo lo que se pueda para que ustedes sepan que hay aquí esto sí que es un abismo wow de aquí para abajo habrá unos 300 400 hasta quizás 500 metros esta piedra nos da la bienvenida para empezar a bajar allí al fondo ven ven las cataratas que hay un plan de la bienvenida para empezar a bajar allí al fondo ven las patatas y Pueden oír el sonido de la catarata, ya habremos bajado aproximadamente unos 80 metros y todavía continuamos bajando. Qué bueno que haya gradería, porque cuando hay gradería tienes donde pisar, donde sujetarte. Bajar con cuidado es la recomendación de oro y si vas a tomar una foto, si vas a grabar prestandole atención a tu pantalla, es mejor que te detengas. Estamos cerca y esta es la vista una vez que estás aquí dentro. Aquí hay una casita como un mirador, bonito, hecho de eucalipto e ichu. La bajada hasta este punto es aproximadamente 5 minutos. Bajar con cuidado es importante. No se paga el merezo a nadie. No dejen basura, por favor, amigos. Llévenselo. En el recorrido de tu camino ya te va a acompañar esta canaleta, que obviamente debe ir para algún pueblo. Vamos a continuar. De tanto en tanto, los turistas llegan por acá, tanto locales como nacionales y también turistas internacionales. ¿Por qué no? Miren, ahí hay personas que bajaron justo por el lado derecho de la pantalla y por el izquierdo yo voy a avanzar. Ok. De hecho, a mucha gente que está viendo este video le encanta este tipo de vistas y yo soy uno de ellos. Miren. Miren, qué elegancia. Pueden ver, ¿verdad? Hermoso tener que pasar por aquí. Tienes que abacharte un poco acá. Y si no quieres pasar por aquí, pues te bajas. Parece que estamos yendo por el camino difícil. Pero ahí hay más aventura, ¿verdad? Hay más riesgo, pero estoy seguro que ganas más. Miren. Todo lo que tenemos que empujar. Ya saben, chicos, no graben si le van a prestar atención a su pantalla. Miren, nada más y nada menos. Adiós. Miren. 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 Exactamente esta es la piedra por el cual esta catarata lleva el nombre de Batam. Nomadas que tan pequeño uno se puede sentir cuando esta enfrente, delante o al costado de un cerro inmenso como este. Este debe tener aproximadamente unos 80, 90 o 100 metros. ¡Gracias! Bueno, el regreso empieza a cuesta arriba. De acá hasta el inicio, hasta el ingreso a esta catarata debe durar unos 10 a 15 minutos. De hecho la bajada fue bastante rápido. Y siempre con cuidado, nómadas tengan mucho cuidado siempre porque esta área, este piso, este camino es bastante resbaladizo. Ahí está, nuestra catarata vista desde arriba. ¡Qué rico, qué rico! Bueno, los invito a venir, los invito a visitar esta catarata. Es aislamiento de problemas esto. Bueno, nos despedimos ya. Espero que estén muy bien. Espero que tengan más ganas de viajar y espero que les haya picado ese bichito, bichito hermoso de querer viajar. Cuídense mucho, llegamos al final y hasta el próximo video. ¡Gracias!